Pancho y Ricardo Si alguien se mete contigo, primero a mí han de matarme Se desean el uno al otro, juntos eran uña y carne El tiempo arrastró, los años se metieron al negocio Sembrando y vendiendo hierbas se hicieron muy poderosos Pero lo que no pensaron, que no en todo serían socios Carlita, la más hermosa de toda aquella región Se hizo la novia de Pancho, rompiendo otro corazón Ricardo desde las sombras ya planeaba su traición En vísperas de la boda los federales llegaron Tenemos unos informes y a Pancho se lo llevaron Con una larga sentencia, en la prisión lo encerraron Carlita lloraba triste porque al altar no llegó Ricardo muy fiel amigo, luego la consoló Le dio estrellas y la luna y con ella se casó El penal es una jaula donde a las piedras se encierran Dejaron salir al tigre que va con rumbo a la sierra Que va una herida sangrando de esas que nunca se cierran Porque la pasión no llegó Dejaron salir al tigre que va con chair Que va una herida sangrando Que va una herida something Que va una herida que va conAndrew Que va una herida que va con relajarte Aquellas cam oraciones sí A protected que va una herida de Venus